Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ara202 y el día de hoy les acerco una noticia sobre la recuperación del Maki de Gripa. El Maki MB-339-4A-115, con el que Teniente de Navío, Owen Guillermo Gripa, protagonizó una de las misiones más espectaculares durante la gesta de Malvinas, está a punto de ser recuperado y repatriado para su restauración y exhibición en el Museo de Aviación Naval de Bahía Blanca. La nave que perteneció a la primera escuadrilla aeronaval de ataque de la aviación naval argentina se encuentra hoy desarmada y depositada en un hangar privado de Texas, Estados Unidos. Esta aeronave quedó fuera de servicio a fines de 1990, junto a otros aparatos. Fue entonces que incomprensiblemente las autoridades de la aviación naval argentina decidieron la venta, incluido el emblemático 115, de Gripa. Todo esto para costear el equipamiento de helicópteros que realizaban anualmente la campaña en la Antártida. El Maki 115 fue adquirido por un comerciante y terminó sus días en Estados Unidos, guardado en un hangar a la espera de ser subastado, sin respeto por su verdadero valor histórico. En una ardua tarea de gestiones varias se estableció un plan de repatriación encabezado por el propio Gripa, que formalizaron una oferta económica para hacerse del mismo. Actualmente, el logroaparatos se encuentra guardando la confirmación para proceder al traslado a suelo argentino, según las normativas vigentes. La idea es que el mismo descanse en el Museo de Aviación Naval, MUAN, que se encuentra en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, junto a la base Comandante Espora. Previo a esta etapa, habría una restauración con ayudas de expertos de Estados Unidos y Europa, con el fin de ponerlo nuevamente en vuelo. La hazaña por la que se hizo famoso este aparato y su piloto, tuvo lugar el 21 de mayo del 82, en pleno conflicto de Malvinas, cuando atacó en solitario a la TACS Force. El blanco seleccionado fue el HMS Argonaut, disparando sus cañones de 30 milímetros y los cohetes Zuni de 75, poniendo fuera de combate al orgullo de la OTAN con un avión de entrenamiento. Mientras regresaba, detalla el anotador de su pierna la ubicación de la flota, regresando a salvo con la apreciada información, convirtiéndose en un ícono de la aviación mundial militar y un ícono de la guerra aeronaval moderna con su ataque en solitario. El avión logra regresar al continente poco antes de la caída de Puerto Argentino, pero ya con los días contados, ya que la turbina que impulsa este histórico jet es británica, una turbina Rolls Royce. Y bueno gente, este es el video de hoy, es una muy buena noticia, este es un avión emblemático que nunca debió haber dejado el país. No existe excusa alguna para esta venta, era el patrimonio de todos los argentinos y el valor para la historia aeronaval es incalculable. Esperemos poder verlo muy pronto en el Museo de la Base. Y como siempre, si les gustó den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo, y nos estamos viendo en el próximo video.